¡Hola, hola, hola mis florecillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? El vídeo que os traigo hoy es un vídeo de maquillaje y outfit de Navidad, más bien para Nochevieja, ya que es algo llamativo, como podéis observar. Y bueno, es un maquillaje bastante sencillo, en un tono verde con un poquito de negro en la westerna y bueno, espero que os guste. Si quieres saber cómo hago este maquillaje y qué outfit llevo, ¡quédate conmigo! Bueno, todos los productos que voy a utilizar los vais a tener en la cajita de información, así que no os preocupéis por que no los muestre, porque los vais a tener ahí. Lo primero que voy a hacer, como estáis viendo, es aplicar un corrector, este de Catrice, en las ojeras, que como podéis ver, tengo bastantes, y en todas las imperfecciones, como son granitos, marcas y cosas de esas. Lo siguiente que voy a hacer va a ser aplicarme en los labios una prebase, para que me dure más el labial y no se cuarte, es de Too Faced. Y lo aplico al principio para que se me vaya secando a lo largo del maquillaje. Después voy a aplicar la base de maquillaje de L'Oreal, en el tono 020, y la voy a aplicar con la Beauty Blender, que es de la forma que queda más natural. Más adelante me voy a aplicar unos polvo unificantes, para que no me salgan brillos y el maquillaje me dure más. Y después voy a aplicar en los ojos, como vais a ver ahora mismo, la prebase de Too Faced, para que la sombra me dure más, no se cuarte y quede más fija. Voy a aplicar este Jumbo verde de Kiko, por todo el parpado móvil, y después de haberlo difuminado un poquito, voy a aplicar en la V externa, este color negro que lo he cogido de la paleta Aonatural de Sleek, y lo voy a aplicar solo en la V externa. Más adelante lo que voy a hacer va a ser difuminarlo bien, para que no se vean demasiados cortes. Hago con el mismo Jumbo, aplicármelo en la zona de la línea del agua, sacándolo un poquito hacia afuera y más adelante difuminándolo un poquito. Por último, con los ojos voy a aplicar un poquito de sombra vainilla de la paleta de Sleek, para iluminar un poquito el arco de la ceja. Y después voy a aplicar máscara de pestañas, tanto en las de arriba como en las de abajo. Esta en concreto es la V externa sex de Too Faced. Bueno, como veis, aquí ya tenéis los ojos, me he aplicado también un poquito de línea de raya en el ojo, quiero decir. Y bueno, ahora después estoy contorneando el rostro, con los polvos de Mercadona, de Sol. Y me lo voy a aplicar simplemente en los pómulos y un poquito en la frente también, para hacer el efecto más pequeño. Más tarde voy a aplicar un colorete, este en concreto es del Plus, el tono 02. Y por último voy a arreglar un poquito las cejas, pintándolas y fijándolas. Por último voy a aplicar el iluminador Medilluminizer en los puntos que vais a ver, tanto ahí como en el tabique nasal y en el arco de Cupido. Y con los labios voy a intentar simular un poquito de los labios que se hace Kylie Jenner, creo que se dice así el nombre. Y bueno, voy a intentarles dar volumen con este lápiz de labios de Primark, que es un tono marrón con un poco... Es un tono como nude con un tono marrón. Y bueno, lo aplico así un poquito más para afuera de lo normal y marco una especie de rayitas para dar un poquito de volumen. Como labial voy a aplicar el Lolita de Kate Bondi, que me tiene totalmente enamorada. Es un labial nude que se utiliza mucho para hacer el efecto de labios de Kylie Jenner, como he dicho, ya que les aporta bastante volumen y quedan preciosos. Tiene un subtono bastante marrón y su duración es increíble. ¿Tenéis el maquillaje, chicas? Espero que os haya gustado. Recuerda darle manita arriba si te ha gustado, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y únete a la familia de las florecillas. Y bueno, os dejo también con el outfit. ¡Mua! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!